Y bueno, este es un ejemplo de que cuando alguien tiene una idea, la pone en funcionamiento, piensa cómo la puede hacer, y bueno, se da maña, como hayan hecho, se han constituido en comisión, ya son una entidad de Bragado, el Cluche Brolé, y ahora van a tener su tercer evento, teniendo en cuenta que el anterior, hace exactamente un año, fue más que sí, todo eso seguramente lo recordarán, la gente que hubo en el Parque Lacunario, realmente impresionante. Bueno, este fin de semana, sábado y domingo, van a repetir, ya hay mucha gente, fans del Chevrolet, que se aprestan para llegar a Bragado. Bien, bueno, ¿cómo va a ser? Bueno, el encuentro comienza este sábado, ya desde el día anterior vamos a estar recibiendo gente, pero bueno, comienza en realidad este sábado, nos juntamos todos en la laguna, en el campo de doma, don Abel Figueroa, después de la tarde, 6 de la tarde aproximadamente, vamos a hacer una caravana por la ciudad, y vamos a parar acá frente al Palacio Municipal. Después se va a realizar una cena, bueno, acá en el Palacio Municipal se va a hacer una entrega de presentes a gente que viene, que la estamos esperando, un reconocimiento. Y bueno, después vamos a realizar una cena. ¿Esa es una cena que venden las tarjetas? ¿Son por invitación? ¿Cómo es esto? Es una tarjeta especialmente para, primero se ocupa para los viajeros, y bueno, hay un cupo limitado de 200 tarjetas. También está invitada la gente de Bragado, pero bueno, ya se sabe, el cupo es limitado de 200 tarjetas. ¿Este es el día sábado? El día sábado por la noche, sí, a partir de las 22. El día domingo nos concentramos todos de vuelta en el campo de doma, en el estacionamiento y el campo de doma, y bueno, ahí se realiza toda la actividad del día. Bien, bueno, le vamos a invitar a Javier, invitan, esperan la visita de gente de la marca, con autos, y seguramente también algún representante desde lo deportivo de la marca. De lo deportivo va a venir Gastón Cruzita, que es un representante de la marca, que en este momento no está corriendo en turismo carretera, pero sí en Top Race, pero siempre representando a Chirolea, así que bueno, él ya nos confirmó que el sábado a la tarde va a estar con nosotros, así que va a estar el sábado a la tarde, en la cena, y el domingo con nosotros en el campo de doma también. ¿Se espera la llegada de otros autos de ciudades vecinas, como ustedes visitan en el año también? Sí, mirá, yo casualmente entre ayer y hoy estuvimos recibiendo llamados de gente de Mar del Plata, Córdoba, Santa Fe, La Pampa, así que estamos muy esperanzados que toda esta gente pueda llegar, y bueno, esperamos mucha más cantidad de autos que los años anteriores, así que lo que sí estamos rogando todos es que el clima nos acompañe, sobre todo. Claro. Digo, ustedes visitan otros lugares, por eso lo de la devolución. ¿Y cuántos automóviles hay en Bragado, y cuántos se esperan aproximadamente que puedan llegar a conformar el parque? Mirá, de Bragado debe haber más de 20 seguramente, que muchos estamos viendo por las redes sociales que lo están alistando para el encuentro, así que, pero de otro lado es la gran cantidad, yo creo que vamos a superar la marca de los años anteriores, así que más de 100 seguro, así que bueno, como te repetía hace un ratito, esperemos que el clima nos acompañe. Seguramente. Así que, bueno, ¿tiene parte de solidaridad este año el encuentro? Sí, los años anteriores pedíamos un alimento no perecedero, siempre para ayudar a la escuela especial número 502, y este año tomamos la iniciativa de hacer una entrada a voluntad, o sea que con lo que tenga la gente en el bolsillo, si quiere colaborar, bienvenido sea, así que con lo recaudado, vamos a hablar con esta gente a ver qué es lo que necesita y con lo que juntamos vamos a comprarle lo que les haga falta, ¿no? ¿Dónde se va a poner esta entrada a voluntad? ¿En qué lugar? ¿En qué momento? Va a estar, una vez que empiece el encuentro, va a haber una urna con un cartelito indicativo que va a decir a nombre, o sea, la donación a quién va, así que, bueno, la gente ya se... cuando entra, nosotros no lo vamos a atacar para que paguen la entrada, sino que sea consciente la gente de que estamos ayudando a una escuela que lo necesita, así que, bueno, la idea es ayudar también. Bien. Bueno, y esto motiva también para que se sigan sumando más fanáticos de la marca, listando, como bien decía tu compañero, los autos, ¿no? Sí, sí, la invitación siempre está hecha, de hecho, los visitamos, preguntamos, pero bueno, todo está en cada uno y siempre lo estamos esperando con los rezos abiertos.